La segunda sesión de esta tercera semana de las jornadas que estamos teniendo sobre la Europa de la Utea, con la idea de acercarnos una vez más a nuestra historia, a nuestra cultura, a nuestra vida, a lo que ha marcado esa realidad actual en Europa, que estamos viendo con ocasión de una efemérides, con ocasión de ese quinto centenario de las 95 tesis de Wittenberg, desde muy diversas perspectivas. Estamos hablando de filosofía, estamos hablando de humanismo, estamos hablando de política, de religión, estamos hablando de Alemania, estamos hablando también profundizando la historia de Alemania y viendo toda la de Europa. Os voy a dar un aviso, hoy vamos a tener la sesión prevista, vamos a volver a mirar Alemania, Alemania y Europa, porque vamos a ver las invasiones germánicas, que eso nos afecta de un modo tremendo. Tremendo, Europa no se mancibe lógicamente sin una realidad, sobre todo se habla de una realidad de esa cultura greco-latina, de ese mundo griego y de ese mundo romano, del imperio romano. No se entiende sin la llegada del cristianismo, tampoco se entiende sin la llegada de los pueblos germánicos, va a tener también lógicamente su influencia en los pueblos eslavos y los pueblos magiares, pero no tanta influencia como en los pueblos germánicos. También hay que pensar en los pueblos antes del mundo griego-latino, también en el mundo celta, pero no tiene la fuerza, la influencia que tiene el mundo griego-latino o que tiene el cristianismo. Pero la llegada de los pueblos germánicos fue muy importante para Europa, muy importante para Europa, y desde luego tiene mucha importancia para comprender también la realidad de Alemania y la realidad también italiana y europea. Ayer, por cierto, ayer estuvimos viendo, acercándonos a ese contexto político-cultural para comprender a Lutero, una conferencia pues memorable también, tan bonita. Pero nos quedamos sin profundizar en la figura de Lutero. Entonces, hoy teníamos previsto en la segunda sesión hablar del arte en la Europa de Lutero, lo que vamos a hacer es vamos a posponer el último día, que debe ser una sesión, vamos a tener dos, y vamos a tener dos, y vamos a tener una sesión, entonces vamos a tener una sesión añadida hoy, donde vamos a profundizar en la de ayer en la figura de Lutero. Entonces, a las ocho llegará el profesor Bosco Amores y terminaremos esa sesión que, pues, que yo tanto disfrutamos. Por tanto, vamos a comenzar, vamos a comenzar la sesión de hoy, que será preciosa, con dos ponentes de campanillas, y primero veremos las invasiones bárbaras, Roma inválida por Germania, que va a impartir la profesora Tebato Balina. Para los que vean en internet, porque todos vosotros seguro que conocéis, pues, a la profesora Tebato Balina, ella es profesora de Historia Antigua, de la Universidad Internacional de La Rioja, y casi podemos decir también que es profesora llena de raíces de Europa, porque tenemos una altísima frecuencia, ¿no? Pues, brillantísima conferenciante, y que nos va a enseñar. Bueno, pues, vamos a aprender y a disfrutar tanto con ella hoy y de nuevo, en este caso, con esta sesión sobre las invasiones bárbaras, Roma inválida por Germania. Eva, muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros y tienes la palabra. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. En este ciclo de tres conferencias dedicadas a Germania, a los germanos, a ese mundo del otro lado del Rhin, y a sus relaciones con Roma, comenzamos hablando de los intentos por parte del naciente imperio romano de apoderarse de Germania, esos intentos que habían triunfado a finales del siglo I a.C., y que durante unos 20 años consiguieron incorporar el corazón de lo que hoy es Alemania, los dominios del imperio romano, y habíamos visto también como ese intento por parte de Roma de apoderarse de Germania, que había fracasado y había conducido al ensalzamiento, a la heroización de la figura del vencedor de la batalla del bosque de Teotoburgo, de la figura de Arminio, que se había convertido en el gran héroe de Alemania precisamente a partir de la época de Lutero. Un proceso, el de heroización de Arminio, del que el propio Lutero no es ajeno. En la conferencia de la semana pasada estuvimos hablando como esta Roma, que había fracasado en su intento de apoderarse de Germania, trataba de explicar cómo eran los germanos y lo hacía a través de uno de sus más célebres historiadores, Cornelio Tácito. Y habíamos hablado de cómo a finales del siglo I después de Cristo, Tácito había escrito una obra llamada popularmente conocida como la Germania, en la que hacía una descripción de cómo eran los germanos, de sus costumbres, de su religión y de su forma de gobierno. Habíamos visto también cómo en esa obra de la Germania era tan importante el modo en el que Tácito veía a los germanos, como el modo en el que Tácito usaba a los germanos para reflejar visiones que tenía de la propia Roma. Y que en la Germania Tácito no sólo describía a unos pueblos bárbaros, sino que también criticaba problemas del imperio romano usando a los bárbaros como espejo. A pesar de eso, que hacía que la imagen que nos presentaba Tácito fuera un poco deformada y no tan exacta como hubiera sido la de un análisis completamente imparcial, A pesar de eso, como vimos la semana pasada, la Germania redescubierta a partir del siglo XV, en el momento en el que están surgiendo el sentimiento de nación y de pertenencia a un reino en la Europa medieval, en el momento en el que están naciendo los enfrentamientos que Lutero protagonizará, se va a convertir en el pilar sobre el que se asienta el nacimiento de la propia nación alemana. Y el libro de la Germania de Tácito, como comentamos la semana pasada, es el fundamento sobre el que se construyó la propia identidad nacional alemana. En este proceso en el que vamos viendo cómo la identidad de Alemania se construye con respecto a su relación con Roma, el último escalón o el último episodio que nos queda por ver en ese proceso es precisamente el de las invasiones bárbaras. El momento en el que pueblos, en su mayoría, aunque no todos, de origen germánico, se apoderaron de los dominios del Imperio Romano de Occidente y dieron origen a una realidad política nueva. Ese hecho, el hecho de que a partir del siglo IV d.C., una serie de pueblos bárbaros, en su mayoría de origen germano, cruzaran el Rhin y el Danubio y se asentaran en Europa Occidental y el norte de África, apoderándose de los territorios del Imperio Romano de Occidente, es una realidad incontestable. El hecho también de que en el año 476, uno de estos reyes bárbaros, Odoacro, rey de los Érulos, depuso al último emperador del Imperio Romano de Occidente, llamado Rómulo Augusto, acabando con eso, con el Imperio Romano de Occidente como realidad política, también es una realidad incontestable. Debo insistir, sin embargo, que acaba con el Imperio Romano de Occidente, no con el Imperio Romano, que aún seguía vivo en su mitad oriental y que seguiría existiendo durante mil años más. Todos estos sucesos, por tanto, como les digo, son hechos que no admiten discusión y que están sobradamente demostrados por toda la historiografía. Una vez que los bárbaros se apoderan de los dominios del Imperio Romano de Occidente, se construyen en esos territorios una serie de reinos. Reinos a los que damos el calificativo de bárbaros. El reino de los vándalos, en el norte de África, el de los ostrogodos, en la península itálica, el de los visigodos, en la península ibérica, el de los francos, más o menos en la zona de la actual Francia y Valle del Rhin, y el de los anglos y los sajones, en el territorio de la actual Inglaterra. Eso también son realidades fuera de discusión. Ahora, el por qué cayó el Imperio Romano de Occidente. El qué significó la caída del Imperio Romano de Occidente. El qué trajo o qué supuso para Europa Occidental, en tanto que recuerden que en el Mediterráneo Oriental y Europa del Este seguía vivo el Imperio Romano de Oriente, en lo que supuso para Europa Occidental el nacimiento de estos nuevos reinos bárbaros, ese asunto es uno de los más controvertidos y polémicos de la historiografía mundial. Y no por casualidad, la cuestión de la caída del Imperio Romano sigue generando todavía hoy encendidos debates entre los historiadores, produciendo gran cantidad de literatura científica y de divulgación, y generando y empleándose para todo tipo de finalidades, no siempre científicas y muchas veces ajenas a la propia historia. En este sentido, podemos decir que desde el siglo XV y XVI empezaron a surgir en Occidente dos formas de ver la llegada de los pueblos bárbaros y la caída del Imperio Romano de Occidente. Una de esas formas de ver lo que había pasado entre el siglo IV y el siglo V, predominante entre los historiadores italianos y franceses, especialmente a partir del siglo XIX, es la de las invasiones bárbaras. De hecho, la historiografía italiana y la historiografía francesa se refieren a ese periodo como el periodo de las invasiones bárbaras, una terminología que también usamos en nuestro país. En ese sentido, gentes salvajes, carentes de cultura y de educación, habrían penetrado en Europa Occidental a partir del siglo V después de Cristo. Y, de una forma violenta y destructiva, habrían acabado con la civilización de Europa Occidental, arrasándola y sumiéndola en las oscuridades de la Edad Media. En ese mismo relato, construido, como les digo, sobre todo en Francia y en Italia, las invasiones bárbaras habrían dado origen a un periodo más oscuro de la historia de la humanidad, que sería la Edad Media, un periodo presidido por un arte salvaje, el arte gótico, el arte de los godos, el arte de los bárbaros. Un periodo del que no empezamos a salir en Europa Occidental hasta que a partir de los siglos XIV y XV se redescubrió la antigüedad grecorromana y penetramos en el renacimiento un nombre como el de invasiones bárbaras, que tampoco está escogido al azar. El renacer de Europa, el volver a nacer, el comenzar una nueva era de luz, de exploración científica, de descubrimientos y de mejoría para la humanidad, habría comenzado en el momento en el que nos sacudimos la pesada herencia de los bárbaros invasores y recuperamos la mirada, la forma de hacer las cosas de la antigüedad grecorromana. Si los historiadores italianos y franceses ven las cosas de esa manera, los historiadores alemanes la explican de una forma muy diferente. Para ellos el periodo de las invasiones bárbaras en realidad se llama la época de las Volka van de Gun, la época de las migraciones de pueblos. Como si lo que hubiera sucedido fuera una aséptica desplazamiento de población a lo largo de Europa Occidental y como si lo que hubiera pasado hubiera sido simplemente que una serie de pueblos se hubieran movido de sitio ocupando el territorio del Imperio Romano de Occidente. Estos pueblos que habrían migrado durante esta época de las migraciones bárbaras o de las migraciones germánicas, que es el modo en el que la historiografía alemana se refiere al periodo, habrían encontrado un Imperio Romano decadente. Un Imperio Romano sumido en la molicie en la que personajes afeminados, indolentes, incapaces de gobernar correctamente el territorio habrían sumido a Europa Occidental en un periodo de decadencia del que solo la sangre nueva, revitalizadora, viril, frugal y llena de energía de los pueblos germánicos nos rescató. Y en ese sentido, la llegada de los visigodos, de los ostrogodos, de los francos, de los burgundios, de los anglos o de los sajones habría significado el rescate de una Europa Occidental que en manos de esos decadentes romanos estaba inevitablemente abocada a la catástrofe. Fíjense cómo lo que sucedió fue lo mismo en ambos casos pero que las explicaciones que tradicionalmente se han dado difieren completamente según el país de origen de los historiadores que las han emitido. Me gustaría también que mientras tanto se preguntaran ustedes cómo ven ustedes las invasiones bárbaras o las migraciones bárbaras y si la visión que ustedes tienen proviene de una historiografía o de otra. Para tratar de encontrar algo de luz entre estas dos visiones tan contrapuestas de un mismo proceso histórico yo creo que podemos empezar por hacernos una serie de preguntas. En primer lugar, ¿quiénes eran estos pueblos bárbaros que penetraron en Europa Occidental? En segundo lugar, ¿por qué y cómo se apoderaron de los dominios del Imperio Romano de Occidente? Y en tercer lugar, ¿qué significó realmente para Europa Occidental la llegada de estos pueblos del otro lado de las fronteras? Como la mayoría, no todos, pero sí la mayoría de los pueblos bárbaros que invadieron Europa Occidental a partir del siglo V se adscriben al grupo de los pueblos germánicos pues la primera pregunta que nos vamos a plantear es ¿quiénes eran los germanos que invadieron Europa Occidental en el siglo V? Lo cierto es que en contra de la idea ampliamente extendida de que los pueblos germanos eran una realidad uniforme que hablaba una misma lengua, que tenía una misma cultura y una misma religión y que se apoderó de Europa Occidental insuflando una misma energía Lo cierto es que el mundo de la Germania Magna que era la expresión, el topónimo que usaban los romanos para referirse a todo ese territorio de Europa del Norte que tienen marcado en verde y que para los romanos estaba habitada por pueblos germanos era un mundo tremendamente complejo que además cambió muchísimo en los 400 años que pasaron desde el siglo I después de Cristo desde que Tácito redactó su Germania hasta el siglo V después de Cristo cuando triunfaron las invasiones bárbaras Si el mundo que describe Tácito es el mundo de los queruscos de los marcomanos, de los bastarnos, de los frisios El mundo del siglo V es el mundo de los francos, de los burgundios, de los salamanes Incluso los pueblos han cambiado de nombre Algunos han desaparecido, han aparecido otros nuevos y muchos de ellos se han movido en este contexto de la Germania Magna Es cierto que la mayor parte de estos pueblos hablaban lenguas de la familia germánica pero atribuirles a todos un mismo idioma sería como decir que los portugueses, los españoles, los franceses, los italianos y los rumanos hablan todos la misma lengua Estos pueblos hablaban todos lenguas de las familias germánicas como los pueblos de Europa Occidental hablamos lenguas de la familia de las lenguas latinas o de las lenguas romances Sabemos que tenían distintas formas de enterrar a sus muertos algunos inhumaban, otros incineraban Sabemos que no había unidad política entre ellos que se hacían con frecuencia la guerra que cada uno actuaba movido por sus propios intereses que no había en ningún momento una unidad política en el mundo germano y que incluso en lo que se refiere a su cultura material había enormes diferencias entre unos y otros Por ejemplo, en toda la zona cercana a la frontera del Rhin nos encontramos con unos pueblos germanos que están bastante romanizados 300, 400 años de comercio, de vecindad y de constante contacto con Roma hicieron que los francos, los alamanes los pueblos más cercanos a la frontera pues presentaran en su cultura material características muy romanizadas hemos encontrado objetos romanos hemos encontrado objetos de imitación romana y en la famosa necrópolis de Falwar en Sajonia donde encontramos a varios individuos enterrados en un gran barco funerario hemos encontrado, por ejemplo, esta especie de trono esta silla formal a la que se le da el nombre de trono aunque ignoramos el rango político de su ocupante cuyas decoraciones con formas geométricas esa especie de esvásticas esas grecas que vemos dispuestas a lo largo del espaldar y del frontal de este llamado trono imitan conscientemente los modelos de las sillas curules que empleaban los magistrados romanos porque para los habitantes de Germania la verdadera autoridad era la del emperador romano y el modelo de poder era el de los magistrados romanos que veían al otro lado del río así que cuando quieren representar el poder lo hacen imitando modelos romanos sabemos que a partir del siglo IV en puertas de las invasiones o migraciones como quieran llamarlas ustedes en parte gracias al contacto con Roma el mundo de la Germania Magna estaba cambiando sabemos que estaba aumentando de población sabemos que estaban surgiendo sociedades más complejas y mejor articuladas sabemos que estaban apareciendo liderazgos políticos más estables y poderosos y sabemos que los asientos eran los asentamientos perdón eran más grandes y más ricos o sea los germanos que invadieron el mundo romano en gran medida gracias a sus contactos con la propia Roma estaban alcanzando un momento de enorme desarrollo justo en puertas de las invasiones o migraciones bárbaras ¿cómo se produjo esta penetración de los germanos en Europa occidental? ¿fue una invasión premeritada por parte de sus líderes políticos que decidieron apoderarse con premeditación de un imperio romano que estaba en decadencia? ¿o fueron migraciones masivas de población que provocadas por algún cambio climático o por la llegada de algún nuevo pueblo de Europa del Este como por ejemplo los Hunos se vieron arrojadas contra las fronteras del imperio romano e impelidas a asentarse en territorios de Roma porque sus viejas tierras ya habían sido ocupadas por otros? ¿fueron un movimiento organizado o un desplazamiento descontrolado y masivo de población? lo cierto es que si examinamos los distintos desplazamientos de pueblos bárbaros por Europa occidental a lo largo de los siglos IV y V nos encontraremos con que en general tuvieron un origen y un destino claros quiero decir, no había un descontrol el pueblo que se movía lo hacía sabiendo el lugar al que se iba a desplazar generalmente y el territorio en el que se iba a asentar en segundo lugar, estos movimientos de pueblos que sabían de dónde venían y a dónde iban y que no se lanzaban a una aventura migratoria precisamente respondieron a motivos muy diversos que hay que ver de forma individualizada en cada ocasión o sea, explicar lo que sucedió en Europa occidental entre el siglo IV y V con una sola explicación sería reducir y simplificar tanto el problema que sería mentira hubo muchos desplazamientos de pueblos y cada desplazamiento tuvo su propio motivo diferente y acorde a unas circunstancias determinadas y en tercer lugar, estos desplazamientos de población que se sabía de dónde venían y se sabía a dónde iban se hicieron con mucha frecuencia en la mayoría de los casos en el marco de la legalidad romana con el permiso de la autoridad imperial y como aliados de Roma o de algún representante que se considerara legítimo de la autoridad romana Yo les he traído tres ejemplos de desplazamientos de pueblos a lo largo de esta época de las migraciones bárbaras El primer desplazamiento podríamos calificarlo como desplazamiento ocasional o de oportunidad y lo tenemos representado en las invasiones de los francos y los alamanes del siglo III del siglo II después de Cristo Perdón, del siglo III después de Cristo, correcto Estos francos y alamanes a mediados del siglo III después de Cristo entre el año 260 y 270 después de Cristo aprovechando el caos en el que estaba asumido el imperio romano en ese momento cruzaron la frontera del Rhin los francos y los alamanes estaban asentados justo al lado de la frontera del Rhin cruzaron, como les digo, la frontera del Rhin penetraron en las Galias, saquearon las Galias, cruzaron el Pirineo penetraron en la península ibérica y saquearon en dos ocasiones la península ibérica En este caso concreto, estos pueblos bárbaros conocedores de una situación de desgobierno concreta y puntual de ese momento del imperio romano aprovecharon para emprender una campaña de saqueo que no era una invasión ni un deseo de asentarse en un territorio sino simplemente una oportunidad para completar su precaria economía robando pertrechos y provisiones en las tierras de las provincias galas e hispanas dos siglos después en el año 376 un siglo después, perdón en el año 376 otro pueblo bárbaro en este caso los Godos que estaban asentados más o menos en la zona de la actual Ucrania en las costas septentrionales del Mar Muerto se vieron empujados, invadidos por la llegada de un pueblo de las estepas los unos los unos llegados de las estepas de Asia se asentaron en el territorio que ocupaban los visigodos y los ostrogodos en la zona de la actual Ucrania en la costa norte del Mar Negro y obligaron a los Godos a abandonar ese territorio estos Godos empujados por los unos privados de sus tierras por los unos llegan a la frontera romana en el Danubio en el año 376 y le piden permiso al emperador Valente para asentarse al otro lado del río en territorio romano en la zona más o menos de la actual Bulgaria y el emperador Valente se lo concede o sea en el año 376 un enorme número de Godos se asienta pacíficamente y con permiso del emperador en la zona de la actual Bulgaria porque han sido empujados fuera de sus tierras por otro pueblo bárbaro por los unos invasiones de saqueo ocasionales asentamientos ordenados y dirigidos por la autoridad romana treinta cuarenta años más tarde a comienzos del siglo V y el segundo suevos vándalos alanos y visigodos penetran en la península ibérica todos ellos lo hacen con permiso imperial o al menos de una autoridad romana que ellos creían competente los primeros los primeros los suevos los vándalos y los salanos penetraron en la península ibérica porque un general llamado Constantino que se había proclamado emperador sin reconocer el gobierno del emperador legítimo que era un niño y se llamaba honorio este Constantino del que tienen una moneda en la parte superior de la diapositiva alzado en armas en contra del gobernante legítimo honorio y proclamado emperador en su lugar usa a los suevos los vándalos y los salanos para que se apoderen de la península ibérica en su nombre en el nombre y con el permiso de el emperador Constantino para expulsar y derrotar a las tropas del emperador honorio por su parte el emperador honorio llega a un acuerdo con los visigodos a los que permite entrar en la península ibérica con autorización imperial y como aliados de Roma para que echen a los suevos los vándalos y los salanos a los que había permitido entrar en la península ibérica el usurpador Constantino así que todos estos pueblos bárbaros que se quedaron con las tierras de Hispania y que pasaron a África y que se apoderaron también de la provincia de África en el caso de los vándalos lo hicieron con el permiso de una autoridad romana que creyó emplearlos para luchar contra la autoridad con la que esa autoridad valga la redundancia a la que esa autoridad se enfrentaba así que fíjense que reducir todas las invasiones bárbaras a un único fenómeno en realidad es no entender la realidad de lo que pasó algunas invasiones pretendían simplemente saquear unas tierras ricas otras venían huyendo porque habían perdido las tierras en las que estaban asentados y algunas fueron empleadas como ejército cuasi mercenario por parte de las propias autoridades romanas por otro lado todos estos bárbaros que están penetrando en Europa Occidental insisto en la mayoría de las ocasiones con el permiso de las propias autoridades romanas no son gentes sucias desarrapadas y salvajes que viven completamente ajenas a los limpios señores romanos que les gobiernan al contrario los bárbaros ya están integrados en la élite de la sociedad romana el tutor del emperador honorio el máximo responsable de las tropas romanas del imperio romano de occidente era hijo de un vándalo estilicón y el factotum de la política del imperio bizantino durante gran parte de la segunda mitad del siglo quinto el hombre que manejaba realmente los destinos del imperio bizantino durante el reinado de tres emperadores bizantinos en el siglo quinto fue Aspare Lalano que como su mismo nombre indica era de origen alano un vándalo y un alano gobernando el imperio romano de occidente y el imperio romano de oriente y cuando todos estos pueblos bárbaros se asentaron en europa occidental y los francos crearon el reino franco y los visigodos el reino visigodo y los ostrogodos de teodorico el reino ostrogodo en la península itálica y los anglos y los sajones los reinos ingleses que desapareció realmente cuando cayó el imperio romano de occidente que cambió en europa occidental cambió la religión los francos eran paganos los godos arrianos bien en el año 589 el rey de los visigodos como bien saben abjuró de su fe ariana y se hizo bautizar en el catolicismo niceno muchísimo antes un siglo atrás en el año 496 el pagano rey de los francos Clodoveo se había convertido al cristianismo y se había hecho bautizar en todos estos reinos los reyes eran cristianos y no solo cristianos sino cristianos católicos nicenos se respetaba la autoridad de los obispos se respetaba la autoridad del papa y los legados papales acudían a los distintos concilios que convocaban los emperadores bizantinos como el concilio de Éfeso o el concilio de Calcedonia cambió la lengua estos pueblos bárbaros hablaban todos lenguas germánicas y tenían su propio sistema de escritura en forma de runas el futar pues la verdad es que no en cuanto se pusieron a escribir lo hicieron todos en latín aquí tenemos a Gregorio de Tours autor de la monumental historia de los francos que narra el nacimiento del reino franco en la actual Francia y que estaba escrita en un extraordinario latín tardo antiguo y aquí tenemos el códex claromontanos que no solo estaba escrito en latín es que también estaba escrito en griego porque no solo en latín era la lengua oficial más extendida tanto en el pueblo llano como entre la aristocracia sino que también se seguía manejando la lengua griega las dos lenguas que se habían manejado en el imperio romano cambió la arquitectura o el arte bueno las construcciones que se realizaron en el mundo visigodo en el mundo franco en el mundo ostrogodo reutilizaban materiales romanos mantenían completamente las formas de construcción romana y e imitaban conscientemente y de forma deliberada los modelos romanos aquí tenemos la representación del palacio del rey bárbaro ostrogodo teodorico en la iglesia de San Apolinar nuevo en Rávena ese palacio de teodorico con sus cortinas y sus columnas es idéntico al palacio en el que veremos habitando a la emperatriz teodora esposa de justiniano en los mosaicos de San vital de Rávena realizadas realizados una generación después así que no cambió la religión no cambió la lengua no cambió el arte ni la arquitectura ni la forma de representar el poder o de construir edificios pero la administración romana había desaparecido cambiaron entonces las leyes bueno la mayor parte de los reinos bárbaros usó como código legal de forma oficial u oficiosa el breviario de Alarico publicado por un rey visigodo a comienzos del siglo VI este breviario de Alarico recoge leyes romanas y las codifica para que sean de utilidad a la población del reino visigodo así que en realidad es una recopilación de derecho romano tardoantiguo y que va a ser el derecho que utilicen todos los reinos bárbaros pero es que 30 años después de la publicación del breviario de Alarico justiniano empezó a publicar su corpus juris quibilis su relación de la nueva compilación de derecho realizada por el emperador justiniano en el imperio bizantino y si los reinos bárbaros usaron de forma oficial u oficiosa como ley el breviario de Alarico todos fundamentaron su práctica e interpretación del derecho durante toda la edad media en el corpus juris quibilis de justiniano que se había publicado en el imperio romano de oriente cambió tal vez la economía el comercio bueno hace ya más de 50 años que en ripiren demostró que las redes comerciales y de intercambio de mercancías se mantuvieron prácticamente intactas después de la caída del imperio romano de occidente y que los reinos bárbaros siguieron comerciando con el imperio bizantino y entre sí exactamente igual a como lo habían hecho antes de la caída del imperio romano de occidente se siguieron empleando las monedas romanas en este caso utilizando como referencia la moneda del imperio bizantino se mantuvieron en funcionamiento los puertos y las factorías y continuó el intercambio de productos como había sucedido antes y si nos paramos a pensar un instante lo raro es que las cosas hubieran sido de otra manera porque al hablar de la llegada de los pueblos bárbaros estamos hablando de la llegada de una minoría a veces de cien mil personas pero otras veces de unas pocas decenas de miles que gobierna a una inmensa mayoría de millones de población italo-romana hispano-romana o galo-romana que posee una cultura además muy superior a la que traen los invasores no es de extrañar por tanto que el primer gran gobernante de Europa occidental carlo magno se hiciera coronar emperador en la navidad del año 800 reclamando así como descendiente de francos la herencia del imperio romano de occidente así que hoy en día los estudios más recientes han tratado de superar esta visión de las migraciones bárbaras o de las invasiones bárbaras estas visiones antagónicas sobre la caída del imperio romano de occidente y están intentando ver las cosas como si lo que hubiera sucedido no fuera una decadencia o una invasión o una caída o una catástrofe de proporciones bíblicas sino que lo que hubiera sucedido en realidad fuera una transformación un cambio el reemplazo de un mundo antiguo por un mundo diferente pero construido inevitablemente sobre las bases del anterior y son muchos hoy los que opinan que lo que tuvieron que hacer los romanos para conquistar a los germanos fue simplemente dejarse gobernar por ellos muchas gracias a todos